Hola amigos de Gluck, esta semana llega a la cartelera de nuestro país dos de las películas nominadas al Oscar a Mejor Película Extranjera. Por un lado, Guerra Fría, película del polaco Pavel Pavlikovsky, y por el otro, un asunto de familia del japonés Hirokazu Koreda. Estamos frente a dos películas enormemente atractivas que hablan sobre el amor. En el primer caso, en Guerra Fría, una película en blanco y negro, la historia de una pareja en el contexto durante la Segunda Guerra Mundial y posterior, una historia de amor intensa, con este contexto particular, con dos personas que tienen que viajar y separarse, encontrarse, reencontrarse, desencontrarse en el proceso, y por el otro, un retrato del amor alrededor de la familia, de qué nos hace ser familia, por qué nos preocupamos por alguien, por qué procuramos a alguien, cuáles son las manifestaciones de ese tipo de emoción y sentimiento. Una película que además hace una crítica social en Japón alrededor de alguna de estas definiciones de manera muy interesante. Hay dos opciones que nos invitan en el cine a reflexionar y hablar del amor y la amistad desde otra perspectiva en películas que están nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Yo soy Arturo Aguilar y nos vemos pronto aquí en Gluck MX.